Hola y bienvenidos fans de LVIAGAMES, hoy en el que estamos aquí en DORAKENGAR, episodio el que sea, continuando donde lo dejamos, vamos con, por aquí mismo, supongo, que es lo que toca, episodio, capítulo 5, canto, canto 1, la guerra, la guerra ha comenzado, los ejércitos, ahora, ha comenzado ahora, bueno vale, a ver un momento, ahí, los ejércitos de la alianza y el imperio se ven las caras en el campo de batalla en medio del socedor de gritos de aliento, sin embargo el imperio ha desarrollado un arma monstruosa, vale, entiendo que es aquí, es que verás azules, vale, estoy mirando, tengo abierto el documento con las armas, vale, o sea, tenemos que ir al capítulo 3, a ver, ahí, capítulo 5, verso 3, ahí hay movida, hostia, pero eso es mentira, luego no lucha nadie, eso lo lucho yo, tiroso, luego no estáis, voy a dejar un poco el volumen, hostias, son enormes, eh, hostia, que, que, que super, que super ridícula es esa plataforma, ¿no?, que quiero decir, la alianza convocada a todas sus tropas con el fin de liberar una batalla definitiva contra las fuerzas del imperio, sin embargo la tecnología del imperio ha conseguido desarrollar nuevas máquinas de guerra en forma de cíclope, frente a las cuales nada puede hacer las tropas aliadas, desesperante situación que anima a hacer el vuelo junto al dragón para que continúe sus cíclopes del cielo y tornas y el curso de la batalla, recordemos que nuestro amigo el bardo robó a furiae, no me acuerdo con el nombre del bardo, robió, o sea, raptó a furiae, cae, y, a ver si esta es voladora, vale, hay que matar a los, hostia, no se ve un cagar, ah, vale, ah, están abajo, hostia, a ver si me acuerdo como era esto, ay, no, el mando, por favor, lo peor es que no es la pila, tío, es lo raro, ah, mira, ahí esta el ciclo, ve tu, que bárbaro, ay, que me dio, sigue vivo, eh, tiene una vida, cuidado, ah, vale, uf, vale, trallazo, eh, ah, no, vale, estoy muy cerca, tío, ah, la espalda es punto débil, vale, uf, como le desfijaba, ah, joder, es que no es fácil la cosa, eh, no, me va a dar, uf, creo que no me ha dado, muérete, bueno, a veces cambia la cosa, eh, ay, no, son rápidos, son como medusas, son como medusas, le protegen, le protegen, o algo, le protegen, parece como que su ataque resuena con el cíclope, ah, ah, esta vez es muy rápido, ay, no, no, uf, que mal, vale, ah, atacan como a la vez que el, que el cíclope, está para arriba, no, hostia, ay, no, ah, hombre, podemos volver a contar cuanta gente he matado yo, versus cuanta gente ha matado cualquier mindundi de estos, ay, que mal, que duros proyectiles, vale, vale, ahora llego y uso el, el poder, hay otro cíclope, venga, juli, que bicho, ah, es que respawnea a los boss, los mierda esos, no, uf, lo esquive, un mal diseño, no ponerle brazos a estos desgraciados, uf, ah, ya he visto lo que hace, madre mía, que locura de ataque, que tú, se le pega a uno, y rebota entre todos, hasta darme a mí, con un montón de fuerza, ah, bueno, pues hemos acabado ya, blanco siempre el, el final, vale, en este nivel, que es el capítulo 5, verso 3, hay que matar a 200 enemigos, antes de que, antes de que, ya me saldrá, de que llegue, pasen 10 minutos, en 10 minutos, tengo que matar 200 enemigos, a ver si lo consigo, la idea es hacerlo en el dragón, sin bajarse, pero vaya, como haya movidas de las, de los antimagia, es un problema, y ser libre, vale, matar 200 enemigos, antes de que la misión llegue, a 5, en otras palabras, en 10 minutos, hostia, cuánto enemigo, no, 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 bueno, sabemos, cuánto llevamos, vale si se mira el mapa para ir viendo donde hay peñita no parece imposible del todo lo único que no me pueden tirar del dragón vale no parece nada, parece fácil y yo porque hay un montón de gente básicamente mira hay evolución 116 guardas un montón de fuego de este dragón vale 58 se puede esto y la movida esta o la movida esta no ataca si que ataca no, a ver si 8 me quedan 200 toma ah, esta era fácil esta era fácil me pregunto el cofre no me dice donde esta ah mira si, si que me lo dice por ahí parece que por aquí no hay objetivos vale vale no hay miedo cuánta gente cuidado no me pueden tirar hasta vivo hasta vivo me gastado una llamada solo en él y solo una llamada solo en los arqueros mucha gente muchísima peña tío puedo exagerar en esta misión no sé si merece la pena bajarme y pegar a hostias o sea, claramente no porque papapapapá ay lo he echado a ganar ¡Suscríbete! Yo un poco donde ve, ¿eh? Tampoco creas tú que... Hay que apuntar en exceso Pues aquí no hay nada Por cierto, que no se me ocurra Ni por un momento pulsar el Start, ¿eh? Que el Start apaga el juego Que no sé cómo cambiar eso Pero el Start apaga el juego Yo sé repetir la misión Uy, no sé qué día estaría viendo esto Pero haya fallecido la Reina Insaber Segunda Está a Twitter como ¡Wow! Se podía morir Es como un concepto tan extraño La primera vez que se muere Vale, ya quedan dos Uno eres tú Ni otra... Ni otros seis besos Inmunes a la magia Bueno, el Imperio me puede comer los santos cojones A ver, sois inmunes a la magia Pero el fogonazo inicial Os lo coméis Luego me bajo si queréis Pero... Espera un momento ¡Ah! Espera, que he puesto el Turbo Ahí ¿Qué arma tengo? La básica, ¿no? Eh... ¿Cómo he cambiado de arma? Vale ¿Todas con alguna cosa rara? Nada más ya va la nuestra Aunque no sé No sé Cómo Ahí No le pillo el... El truco al... Al ataque ese Como he cambiado el combo ¡Ueh! Vale Y recordad, niños Solo hace falta matar al jefe El resto son... Son ruido No son inmunes a la magia Solamente te tiran un contraataque Fácil de esquivar, además ¿Qué? ¡Ay, no! La catapulta Me jodió, ¿eh? ¿Se ha muerto? Vale Me ha ido mucha vida La catapulta ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver Son tres Tres y a la cuarta El hechizo, ¿no? A ver, un momento Vas a ir a tirar un poquito De dragón Pero solamente Fuego y huida, ¿eh? Fuego y huida Esto, pero les hacía daño No, pero el daño Me lo hace luego O sea, no renta Joder, me voy a morir, tío Que barbaridad Son tres y a... ¿Se ha muerto? Sí Tres y el mágico Un, dos Un, dos Un, dos Tres Joder, me muero ¡Ay, me muero! Necesito algún cofre De vida, tío O algo Hostia, es que Que barbaridad, ¿eh? ¿Esto funciona O no funciona? Poco porque no les hago daño Tío Además creo que se curan Porque salen de mi punto de vista Son súper inmunes Me va a morir, tío No sé cómo ¡Bum! Mira mi vida Me morí Hostia Es que telísima, ¿eh? Cero groma, tú ¡Ay, encima! ¡Ay, no ha apagado! Bueno, da igual Tío, se vuelve loco El, el, el mando este, tío Joder Se vuelve, se vuelve loquísimo ¡Oye! ¿Qué? Oye, chico Vamos a ver Un momento Oye, tengo que detener la grabación Joder ¡Hala! Le di sin querer a A start Vale, canto 3 Apogeo He tenido, he tenido que reiniciar El, el El PC Porque por algún motivo Eh Que no he llegado a entender Me, me, me salía Como que no podía Espera Que quité la, la velocidad Como que, como que el ratón Se estaba yendo abajo a la A la, a la izquierda Todo el rato Supongo que tengo que Volver a pillar el arma Pero bueno, es fácil 10 minutos Para matar al, al, al Bicho este Que sí, que sí Los, 200 enemigos Antes que tal Es muy fácil Sigo jugando en normal Y esto me, me, me Me va a traer Inconvenientes, eh Porque juego de los juegos Es difícil cuando quiere, eh Es que, no sé Algunas armas Solo se pueden conseguir Normal y no sé Cuáles Bueno, sí O sea, mentira Sí que sé cuáles Hay un, hay un En la guía que tengo Pone en un este Cuando se puede o no Pero ahora no sé Cambiará fácil, ¿sabes? O sea, no sé cambiar La dificultad de este juego Sin duda Porque no le puedo dar El start Entonces no, no lo veo ¿Cómo voy a matar A, a estos, tío? Un arma mejor Una estrategia o algo, eh Si no, voy a volver A palmar Ah, a dos Ah, pues sí que se ha Debido guardar el arma Qué raro, ¿no? Lo he hecho en el tiempo, ¿no? Sí, vale Digo el mismo Ah, vale Ahora es doscientos y pico Por cercanía O lo que fuera Pero si luego Ni lucháis Nuestro rey, nuestro rey Si luego ni venís Estoy yo solo ¿Qué necesito? Gente que haga daño A los antimagia ¿Qué tenéis vosotros? Espadas ¿Dónde estaba el cofre? No, por ahí No, por ahí No conozco a nadie Es que la espada No es mi mejor arma, tío O sea, la básica Ahora Es que Te juro que busqué ¿Cuál es el mejor arma De Drakengar? Y Cualquiera diría Que te saldría un arma ¿O no? No, es que es Es un caos En Google No te dice nada, tío O sea, te dice No te deja Como que no dice ninguna En ningún momento No sé Muy raro Hay armas que no sé qué Hay armas que no sé cuánto Chicos Dime La espada Vermellón Es la mejor No quiero tu opinión Sobre la espada Vermellón Quiero que me digas Si es buena o no En el Den Ring Está claro La espada de noche y luna No, eso es sol y fuego No sé cuál es Creo que es sol y luna La que tiene El Cometa Azur De De conjuro Dentro de la propia espada En la que está más rota, tío Porque me he hecho daño ¿Cuándo? ¿Cuándo me he hecho daño? Bye ¿Cuándo me he hecho? Si cada golpe es un golpe Que luego no me podrán dar Aquí no lo di Ay no Tendría que tirar a la lanza Con los soldados estos asquerosos Es que no sé usar la lanza Pero la espada otra esta Me parece muy cortita, tío O sea, tiene muy, 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 muy Muy poco rango O sea, básicamente es hacer lo perfecto Para estar estuneando todo el rato Los enemigos Y es que mínimo uno te pega siempre O sea, mínimo uno te están pegando La espada esta de Damocles está bien Está bastante bien Porque les echa para atrás Y lo que tú quieras Los tumbas sobre todo Ya bueno Es que tampoco el emulador No me deja guardar No me deja guardar estado Ay, espera Primero esto Esto me parece un problema Sé que estoy en la movida esta Vale Venga, va Yo que sé A ver Lo intentamos Tendría que haber un cofe Por ahí en algún lado Pero a saber Muy lenta, eh Creo yo No me gusta este empujón Además es de nivel uno Esta es rápida al menos La tengo a nivel uno Pero Me puedo spamear la magia Y No me está Poco a poco, eh Vamos a ir muy, muy, muy poco a poco Muy safe, muy safe Esto es mala idea O sea, tirar la magia es mala idea Básicamente porque genera a mi alrededor Una bola de fuego Que me la van a estar parriando todo el rato No estoy ni viendo, pero no hace falta Espera, cura, 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 cura Cura lo primero siempre Vale, bueno Ahí Guarrear el bardo, eh Guarreamos el bardo El bardo cuando haga falta guarrear Me voy a guardar la cura Porque me veo que me van a pegar al menos una Esta es la batalla para terminar todas las batallas humanas Me pregunto que no sea Oh, tío, me están dando un montón Cura, 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 cura Cura, cura, cura Cura, 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 cura Vale, uno menos Hostia, que dan una barbaridad Cura. Esto me daba como fuerza, ¿no? Les tira un único ataque. 48 minutos. Uf. Pues voy a acabar en 30 fácilmente. Porque ahora mismo no estoy matando casi enemigos. Ah, bien. Guay. A ese, ¿eh? El resto da igual. El resto no existe. ¡Loco! Este es inmune. Vale, uno menos. Solo he matado al líder, literal. Tenía 5-3-3 y ahora he tenido 5-3-4. Solo he matado al líder. Hay que aprovechar la carga para aquí. Para colarse aquí. Es que este arma no quita una mierda. Pues la uso porque spamea la magia al momento. Ahí, uno menos. 5-3-5. Así me gusta. Fijaciones. No hay que derrotar a su líder. Hay que desmoralizar. O sea, no hay que derrotar al ejército. Hay que desmoralizarlo. Estoy muy tentado a usar la magia, pero nada de magia. Hostia, cuánta gente. No, 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 no. Vámonos, 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 vámonos. Retiramos, retiramos, retiramos. Hay mucha gente ahí. Mira, en qué momento, o sea, en qué poco he perdido un montón de vida, tío. Qué rápido he perdido toda esta cantidad. Estaba casi a tope, tío. No, joder. Vale, uno menos. Se me están agrupando, tío. Hay mucha gente aquí. Vamos a reducir un poco. Ay, Dios. No. Mal, 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 muy 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 mal, vámonos. Hostia, es que no te puedes meter dentro, ¿eh? No, 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 es imposible O les pillamos a todos con un ataque O No, no, no Tío, lo estaba haciendo súper bien En qué momento sigue toda la mierda Buah, tío, es que no puedes cometer un fallo, ¿eh? Ya bueno, pero es que no puedo luchar contigo, tío Y no hay un triste cofre Joder Ay, 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 no puede ser, no puede ser, me muero ya Me va a morir, tío Lo tengo que repetir en serio, de verdad No quiero, ¿eh? No quiero repetirlo, te lo juro No hay un lado para curarse Algo tiene que haber segurísimo Espera un momento Eh, Drakengar Chapter 5 Verse 3 Gealing Algo tiene que haber Verse 3, Rapture Dice, dice que no debería haber ningún tipo de problema con este tercer grupo de enemigos Vaya Pues qué bien Y no leo en ningún lado que haya curación, ¿eh? A ver A ver si pone algo, tío Buah, chaval No sé cómo llamar a lo de los, 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 no sé qué del pacto Es que me va a morir, tío Y me enfada muchísimo Pero no hay, no hay cofres, ¿no? No hay ninguna zona que, que digas que parece Una zona de paz o vete tú a saber Aquí, a lo mejor O sea, suele haber un cofre con sanación, ¿no? No, no estoy yo loco Suele haber un cofre con, con, con una cura en algunos puntos siempre No puedes Bueno ¡Eh! ¡Eh! No puede ser ¿Ahí? No me lo creo Dime que sí Dámelo ¡Oh! Lo sabía Qué bien Qué bien hice Qué bien hice El mundo nos ha regalado una segunda oportunidad No la podemos desperdiciar, ¿eh? Ya he fin ¡Qué haya pesado! ¡Qué haya pesado! ¡Me acabo de curar! ¡He venido al poder! Espera un momento Me da miedo una cosa Vale Espera, quita ¡Ah! Ni si se ocurra Hacerme daño, ¿eh? A tu casa He matado cuatro enemigos En todo este rato ¡Joder! ¡Curación! Importante Retiramos, retiramos, retiramos Volvemos ¡Presión! Lo mato de... a distancia ¿No? ¡Ah! ¡Basta, eh! Se murió Es un sufrimiento esto, ¿eh? Básicamente, tío Porque, joder Es que no puedes Tú eres un desgraciado Que no estás cogiendo una espada Veniendo aquí Es que no puedo Me pegan Ayuda Me pegan ¡No! ¡Basta! ¡Oh! ¡Por favor! Mucha gente Me va a morir Me voy Sí Vente aquí Vente aquí Aquí, aquí Que no te vea nadie Suéltame una vida Por favor Suéltame una colación Una solo 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 una Ahí, se murió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ni de coño Lo voy a conseguir Es imposible Es imposible, eh Quiero decir Madre de Dios O farmeas un montón Y tienes las armas Subidísimas O yo que sé O sea, eso es otra cosa Que puedes hacer Puedes farmear Y tener el arma Subida muy alta Y sí que hay La primera zona O sea, la primera misión De todas Es una zona Muy buena de farmeo Porque el farmeo No depende de La fuerza del enemigo Sino de la cantidad Al menos la de las armas Joder, tío De verdad Basta ya, eh Me estáis haciendo daño Me estás haciendo daño Ay, no No le he dao Espera Se ha muerto uno Impresionante No te creo Déjame en paz Ahí Se murió Ahí De verdad Que sois muy pesados No quiero morir De verdad Que no quiero repetir esto De verdad Que no me apetece mucho Es que no Es que no me puedo acercar Son demasiados Curación Lo más importante del mundo Incluso si se vuelve a curar El men este No No, no, no Se murió Vale Ay, 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 ay No Mucha gente Mucha gente Vámonos 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 O sea, está bien cuando se junta, tío Pero si se dispersan un poquito Uno solo es Catastrófico No No, 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 no Mucha gente Viene Mucha gente Mucha gente Sin stunear Es que lo tienes todo en tu contra, tío Todo Absolutamente Todo No quería decirlo Pero me va a tocar farmear Al menos con el arma básica Con la de Caín Para tener una confiable O sea, una arma que sea Vale, va Vas a ganar esto Que esto es un horror Y sacas esa Vale, estoy muy rodeado Estoy muy rodeado Vámonos 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 Retiramos 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 Buscamos al amarillo Pero retiramos Está muy rodeado, tío Está muy rodeado Se murió Madre mía No me lo creo Es que no me atrevo con estos Hay mucha gente Hay muchísima gente Aléjate 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 de todo el mundo Tú solo Tú solo Tú solo Tú solo Qué dominio, eh Para alejarlo El truco es Alejarlo ¡No! Que vaya todo el ejército detrás Vale, aquí La del orbitaje La del orbitaje Me guío más por el minimapa Que por lo que veo en el juego ¿Cuánto tiempo me queda? Tendré cuatro minutos Madre de Dios Venga ¡Ah! El orbitaje El orbitaje Venga, por ahí Volvemos Ahí, ahí, ahí ¡Ay! ¡Qué mal! 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 ¡Fatal! 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 ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Fatal! 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 Voy fatal de vida ya No, es que estoy a un toque ya Es que tío Es que estoy intentando aquí Y no me dejan, eh Meto un cofre Tienes que haber un cofre En alguna esquina o algo Si no hay un cofre Se acabó Si no hay una manera válida De curarme ahora mismo No, no puedo ganar Suele haber solo uno por misión Es que tiene toda la pinta Tampoco puedo perder tiempo infinito ¿Sabes? ¿Dónde estaba el otro? En plan por allí Tío, no me creo que vaya a morir otra vez, eh O sea, en plan No me lo creo Voy a morir otra vez Porque no hay cofres Tiene toda la pinta Es solo haber uno Pero aquí hay enemigo Aquí hay demasiado enemigo Para haber uno Me va a tocar repetir Porque me va a morir No puedo ganar O sea, si la hago perfecto Si juego perfecto Sí, vale Pero no puedo jugar Y luego hay otro nivel Quiero decir Que es que luego viene otra horda Y seguro que la otra Tampoco la puedo reventar a dragones No me lo creo, eh Voy a tener que farmear Pues no puedo subir La dificultad O sea, no puedo bajar La dificultad, ¿no? Abandonar Bueno, chico Yo que sé Lo que salga Mal, 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 mal Estoy a un toque, literal O sea, si algo me pega Me mata Podría abandonar, eh Pero yo que sé Vamos a intentarlo Los sueños se pueden cumplir Tres Me quedan tres Pero están rodeadísimos De hijos de puta Es que tienen Tienen un montón O sea, es que el problema Tampoco es solo El propio ejército De tal Es que se te acumulan doce De los que hay alrededor ¡Ah! ¿Ves? Es que no solo los que hay delante Es que los que hay A derecha e izquierda Y ya me muero, tío He aguantado He aguantado un golpe Pero ya se acabó Es imposible Es imposible Es imposible No me fastidies No me fastidies, tío A ver, no hace falta Este nivel No hace falta Pasárselo en fácil O sea, en normal Vas a cambiar la dificultad O sea, las que Las que hace falta Pasárselo en difícil Tienen una marquita Chiquitita Que pone N N de normal ¿Vale? En esta misión no está Así que esta La podemos jugar En fácil Tengo fe No tengo que repetir O sí No Apogeo 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 Tienen menos vida Tienen menos daño En fácil Todo hace menos daño Y tienen menos vida Porque Les mato de dos golpes En vez de tres Cero vergüenza Pasarme esto en fácil Cerísimo Vamos Menos 500 A vergüenza Ya ves tú Ya bueno El imperio Me puede comer Las pelotas Francamente Así con Disimulo Ahí está La catapulta Atacándome Se murieron Ganaron un amiguito Va a ser más fácil Ahora De acuerdo que el salto De normal a difícil Era De fácil a normal Era Considerable Por lo tanto La vuelta Al fácil Tendría que ser Considerablemente buena Yo lo que no sé Y me fastidiaría Que no fuera así Teniendo en cuenta Que te deja cambiar De dificultad En cualquier momento Es que te dije Es que me fuera algo Como No, no, no Te tienes que pasar El juego entero En normal Si juegas una sola Misión en fácil Ya no No puedes pillar Este arma No creo Que sea así Creo que será Pásate esta misión En normal No, no El juego entero Vamos No me parecería Una barbaridad Si eso es así Aldenizo ya Que no me lo pasaré O sea No me haré Me haré la historia Pero no Pillaré todas las armas Y hoy Mi objetivo es hacerlo Yo quiero pillar Todas las armas Y el final Y la movida Esta y tal Pero bueno Si se antepone En el universo Pues no Que lo voy a hacer Así que hago más daño Hago mucho más daño Es que o sea Hay una cosa Me parecería bien Que es Vale No uses al dragón Es decir Estos enemigos Son inmunes Al fuego de dragón Pero a la magia A la magia Lobo Yo que sé Jame en paz Esto es así Tanto del bardo Y esto está Oh Perdón Venga 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 A ver Tengo fe Tengo fe Vida Al menos Parece que De base Me están dejando Un poco más en paz O sea Si parece que También la ia Cambia Que no No es tan agresiva Y quitan menos Quitan menos Quitan mucho menos Quitan mucho menos Vale Vale Esto es Esto es Esto es agradecido Y todo A ver Sigue siendo Un verdadero infierno Pero yo que sé Me va a enfadar Aquí ya me habría muerto Solo con estos golpes Ya me hubiese quedado Mitad de vida Y te da más vida Fácil Es muy fácil Que no me va a quejar Por supuestísimo que no Mira Mía Mía Cuánta vida Dios me libre De quejarme Mínimamente Voy a subir Voy a usar El canto de barde Este para subirlo Porque si que parece O sea Que tenga la magia Tan cercana Me parece muy Muy confiable ¿No? De si algún día Necesito Spamear combo Me parece muy bueno Moralmente Debería haber ganado En la anterior Me lo he hecho muy bien Pero me he equivocado En un momento Y empezó a pillar Es que te dan La misma experiencia Además Madre mía Percuración Lo mejor es la IA Que ahora no te pegan En cuanto te ven Te dejan un momento Dentro de lo que cabe Que es que de verdad Yo quiero poder usar Al dragón Es agradecido Y que hay una barbaridad De enemigos No interesa Acabar el combo No le haces más daño Es que mira Es que mira mi vida Mira la comparación Estoy jugando Despreocupado Y que hay una barbaridad No ves Es que hay una barbaridad Qué diferencia, eh La herida que te suelta Ojalá nos extingamos Después de esta batalla Ojalá estos sean todos los hombres y mujeres del planeta Me flipa de verdad el concepto de que no haya más ejército Que yo sea de verdad el ejército Pero ni por hacer bulto, eh Es que no hay nadie más, solo yo Ahí se me va a dar la catapulta Me la va a ligar Ah, por favor, basta No quiero Me he cansado Oye, pero si le estoy dando al botón de magia Ahora os vais Me les ha molado No hay fuego, amigo Entre las explosiones Mal juego No me salen explosiones No me salen explosiones Ah, voy a matar a estos Que si no luego me vuelvo lo peor No me salen explosiones No me salen explosiones Ah Ah, se nos sigue vivo Ay, ya nos sigue vivo Para ellos tiene que ser súper confuso Llega un tío Se fija en su capitán Que el tío no tiene por qué saber quién es Pero se fija un montón en él Y a los demás los deja en el suelo Temblando Literalmente se mata al capitán y se va A tope de vida, eh Es que no tiene color 46 minutos Para, 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 para A tu casa Cuatro me quedan Demasiados me parecen, la verdad Debería poner jugar el juego entero en normal En fácil Excepto cuando vea que hay armas que necesito el normal Acceder Un hilo Abro hilo Los hilos de Twitter No, no es una cosa que Twitter inventara ¿No? O sí Quiero decir Encadenar tweets Se puede Pero no sé si es una cosa que Twitter dijo Pues sí Y esto se va a llamar hilo Porque no Hay herramientas fácil Para facilitarlo ¿No? Mira, aquí te podrían Podrían crear algún tipo de Convertir un tweet en un hilo O algo así Pero no No lo hay Me parece que es una cosa rollo Cultura popular En plan Un hilo de Twitter Que no era difícil este nivel Decía la guía esa Lo que me espera Estoy jugando descuidado Porque me da igual ya Si me llegasen a ir mal las cosas Me voy a curar y ya está Es que mira esto Bolas de esas grandes No hay en el modo normal Hay chiquiticas Muy de vez en cuando Que mira eso Más grande que un sol El enemigo está agrupada Sus tropas de sociedad De huella de los comandantes De la victoria de la alianza Porque sus comandantes Van a ser Gente asesinable Como un dragón ¿Verdad? 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 Estoy convencido Que esto va a ser Tropas normales Oh No te creo Estos son del anterior Ah Si que son Dios Como te quiero Que divertido Este juego Cuando lo juegas así En plan Pasa encima un dragón Y miles de personas Cómetelas Si fuera con la espada La subiría de nivel Pues por despecho Ya Ahí te digo Si no Pensaba que hay demasiada gente Demasiada gente En este campo de batalla ¿Cuánta gente hay? Fácilmente Dos mil Dos mil penejotas Dos mil enemigos Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tipo de gente estoy matando? Así como armadura grandota No es roja Lo que significa Asistas El último Ya bueno Estoy seguro que esa gente no estaba aquí hace un minuto Hemos ganado Imposible Si siempre perdemos Haga lo que ha ¿Van a ir de rojo estos o qué? No creas No, no, no van Tienen mucho arqueroso alrededor Pero no van de rojo Hostia, hay mucha vida además Venga va Habrá que Esto era otra curación distinta Hostia, que coñazo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si me muero apago la consola O sea, el ordenador A ver, vamos a Usar a esta gente Para ganar Fuerza de Bocado Y luego vas a llegar Y vas a soltar el fuego Me parece un planazo ¿Qué te parece? Ahí, ¿dónde están estos? Aguantan, ¿eh? Los asquerosos estos Ah, se ha muerto Mil seis enemigos Fácilmente hay Tres mil, cuatro mil En el campo de batalla Oye A tu casa Bueno, tenemos la maza sagrada Mil quince A ver si me deja guardar Y lo dejamos ya Ah, sagrada Luz del arcángel La cambiamos por alguna mierda de estas No está la lanza Salvado Bueno, lo dejo aquí Que si no se ha hecho Un episodio largo ya A ver, ahora creo que viene un evento Una misión libre Hostia, esto es un horror ¿Qué tal hay que hacer La hermana o la hermana En fe de jubil Aunque preocupado La suerte de jubil Que hay también Bueno, vamos a dejar aquí Próximamente más Ah, mira Ah, claro Que ha podido jugar Con un aliado Pero, espera ¿Aliado? O sea, que va conmigo O algo así ¿O que la llevo yo? Ojalá vaya conmigo Estaría increíble Esto va conmigo Este es el capítulo 4 Y ya está Que es un evento A ver Que se viene Son los soldados malos, ¿no? Pero si no habéis luchado Oh, se matan entre ellos Hostia Una bomba nuclear Qué mal, ¿no? Literalmente bombas nucleares Hostia, qué mal, ¿no? Bueno Canto 6 Próximamente más ¡Hala! Además aquí hay un Aquí hay una movida ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiós